Ustedes, ¿cómo se llama usted? Paola Castro. ¿Cómo? Paola Castro. ¿Y usted ha sido víctima del racismo? Sí. ¿En qué? ¿Cómo? En la manera del trabajo más que todo. ¿Cómo en la manera del trabajo? Cuando uno trabaja a veces en casa, que se pierden las cosas, como para uno no pagarle. ¿Sí? O en comedores, ya se quebra un plato, el descuento y cosas por el resto. ¿Usted es víctima del descuento? Pero igual. ¿Igual que no lo han tratado bien? No me tratan, es que no tratan al negro bien. ¿A usted no lo han tratado bien? Porque si usted quiere una cosa, tiene que pagarla. Claro. Ya, pero eso no es racismo. Sí, es racismo. ¿Por qué? Porque a veces, o sea, un plato también lo van a cobrar por ser negra, que 5 dólares, 10 dólares. ¿Y al blanco le cobran un dólar? Un dólar. No. 50 centavos que vale un base. ¿A un negro o a un blanco? Claro, a un blanco, pero a un negro, 5 o 10 dólares es un plato. Ah, ¿y usted qué trabaja ahorita? Soy vendedora de cocada. ¿A qué trabaja de cocada? Aquí están las cocadas. ¿Pero usted sí ha pedido trabajo en alguna empresa? Sí. ¿Y? Me la han negado. ¿Por qué la han negado? Una por lo que no soy estudiado bachiller y otra por el racismo también. Ah, ¿y sus hijas? Mi hija no, ya está pequeña, todavía estudia. ¿Usted tiene esposa? No. Ya, pero si ya es un buen marido. ¿Y usted? ¿Usted sí ha tenido problemas con el racismo o no? También yo he tenido problemas con el racismo. Estos chones. Estos chones.